Importante intervención de la policía. Atención que hay mafias que comercializan, trafican con pasaportes. La noticia, la información la tiene Maricé. Buen día. ¿Cómo están, Pedro? Fátima, así es. Miren, acá les vamos a mostrar esta gran cantidad de evidencia que ha encontrado la policía para incriminar a esta banda, ¿no? Hablamos de Los Reyes del Pasaporte, una banda especializada prácticamente en el robo y la suplantación de identidades, también en el caso de adulteración de este documento por el que muchas personas interesadas llegaban a pagar entre 10 y 15 mil dólares. Acá el delito central es precisamente el tráfico ilícito de migrantes, pero todo nace de otra serie de delitos. Inicia la cadena con el robo, porque todos estos documentos que son originales, pero adulterados, eran robados en las inmediaciones de lugares turísticos de acá del país, en las afueras del aeropuerto Jorge Chávez. Y finalmente, pues esta banda, integrada por tres sujetos, se encargaba de adulterarlas y venderlos para que otras personas pudieran llegar a diferentes destinos en Estados Unidos y en Europa, principalmente en España. Precisamente, el coronel Cruz Chamba nos va a dar algunos detalles, coronel, esta ha sido una intervención que se ha dado el día viernes, pero tras una investigación de más de tres meses. Así es, efectivamente, la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Inteligencia y de la División de Investigación de Estafas de la IRINCRI, ha dado este duro golpe a la principal red criminal dedicada al tráfico ilícito de inmigrantes. Lamentablemente, muchos ciudadanos ecuatorianos, mayormente ecuatorianos, bolivianos y cubanos, vienen a nuestro país buscando la mano de obra de esta red criminal, porque está integrada por este sujeto, Mauricio Octavio García Larriba, alias Careperro, de 53 años. Este sujeto que es el principal falsificador en esta región de Sudamérica. Ahí está. Hemos podido desarticular su laboratorio, que ustedes pueden apreciar acá, con artículos tecnológicos con los que llegaba a adulterar los pasaportes originales, que eran previamente robados, tú mismo bien lo has dicho, respecto a que eran robados en la zona del aeropuerto. De estos 334 pasaportes que antes han sido recuperados, la mayoría solamente han pretendido cambiarle la hoja de identificación. Entonces, estos ciudadanos... ¿Cambiaban los datos, las fotos? En algunos casos, en los pasaportes peruanos, por ejemplo, lo que hacen, como los ciudadanos ecuatorianos y bolivianos tienen rasgos físicos similares, vienen buscando los pasaportes peruanos robados, ¿no? Y en este caso lo que hacen es que buscarle un pasaporte que la fotografía, en este caso, tenga los rasgos parecidos, en este caso, al migrante, para efectos de que puedan suplantarlo íntegramente, en este caso no modifican absolutamente nada del pasaporte, y con ese pasaporte, en este caso, le suplanta la identidad y lo que hacen es acondicionarlo, instruirlo, adiestrarlo con respecto a su árbol genealógico, quiénes son sus padres, sus familiares, dónde reside, cuáles son los principales platos típicos del Perú, los principales lugares turísticos, de tal manera que cuando ya llegue, en este caso, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas, la autoridad migratoria española le va a preguntar y esta persona pueda superar esa entrevista, ¿no? Porque está suplantando al ciudadano peruano. Sabemos que los peruanos no necesitamos visa para ingresar, en este caso, a España. Lo que sí, en este caso, los bolivianos y ecuatorianos lo hacen, es por eso que estos vienen buscando. Ahora, hay dos tipos de personas. La persona que quiere viajar y de manera ilegal o fraudulenta ingresar, ¿no?, por un mejor futuro a España, pero también existen integrantes de organizaciones criminales de estos países que vienen buscando esta documentación falsificada o un pasaporte de alcohol puedan suplantar a un peruano e ingresar ilícitamente y, bueno, huir finalmente de la justicia de sus países. Entonces, eso es lo importante que tenemos que resaltar de este importante trabajo. No solamente se han recuperado, en este caso, estos 334 pasaportes que tienen mayormente de peruanos, sino también hay de 32 ciudadanos extranjeros, de 32 nacionalidades. También se ha podido desarticular todo, en este caso, el sistema de falsificación. Vemos acá también, hay más de 200 DNIs, ¿no?, porque estos han sido producto de los robos de alto impacto que se han dado tanto en el aeropuerto, en medicina del aeropuerto, como en la zona de Miraflora y San Isidro. Sabemos que los turistas alquilan estos departamentos bajo la modalidad del Airbnb, ¿no?, también licencias de conducir, tanto de peruanos como de extranjeros. Miren, hemos incautado 21 relojes de alta gama, que eran propiedad... ¿Quién serían robados? También, también serían robados. No se ha presentado documentación falsa que determinen, en este caso, la procedencia ilícita. Estas personas no han presentado ningún tipo de documento. Vemos también joyas de oro, una cantidad de tarjetas bancarias que le pertenecen, obviamente son objetos personales de las personas que en su momento les han robado, chequeras, y eso es lo importante. Le digo, el delito final, en este caso, es el tráfico ilícito de migrantes, pero se origina, en este caso, en el robo de alto impacto, y esto es lo que podemos hacerle conocer a la población, a la ciudadanía, a través de Frecuencia Latina, del resultado de la desastresión de esta principal recriminalidad de migrantes. Maricé, gracias por el enlace, Coronel. Sí, claro que sí, Coronel Cruz, muchas gracias también por acompañarnos esta mañana. Veo que trabajaban estos delincuentes con cierto grado de sofisticación, es decir, por ejemplo, me robaban el celular a mí, donde está mi nombre completo, Pedro Tenorio. Se buscaba una persona cuyos rasgos físicos coincidieran en parte conmigo para que me suplante, y luego se le instruía para que cuente una historia relativa a mis familiares, mis rasgos, donde vivo, todo lo que podría servir en caso sea interrogado en un aeropuerto en el extranjero, acerca de si soy o no la persona que digo ser. Pero eso quiere decir que esta organización ha trabajado durante varios meses en el Perú, hasta que ha sido finalmente desarticulada por la policía, pero ¿por dónde se movía este sujeto alias cara de perro? Vemos también imágenes de su captura, su intervención. Absolutamente sorprendido, al parecer con la Guardia Baja, porque lo vemos allí, que es detenido por los policías, no entiende lo que está ocurriendo, y claro, luego hay todo un imperio detrás. ¿A qué se dedicaba en Lima, además de esta actividad criminal? ¿Cuál era su fachada? Sí, mire, aunque parezca irónico, este sujeto dice que es taxista. ¿Taxista? Y hemos encontrado, imagínense, esos relojes de alta gama. Ahí, ahí. No mata una mosca. Bueno, es propietaria también de camionetas, y también tiene un negocio, que eso va a ser motivo también del impulso que se va a hacer con respecto a la investigación por lavado de activos. Si me permita, acá lo que llama la atención, por ejemplo, también de este sujeto, es su registro migratorio, ¿no? Esta es la cantidad de veces que ha estado en Bolivia, 19, en Brasil, 18, Ecuador, 7, y hacían muy similar con los otros dos detenidos. Así es. Ellos también lo que hacían era inclusive acompañar al migrante. Una vez, como estos tenían temor de llevar el pasaporte, el cual le habían adulterado, o al cual iba a ser utilizado para suplantar, en este caso, a la víctima, miren, la cantidad enorme de viajes que tienen hacia Bolivia, Brasil, a Ecuador, porque ellos los acompañaban y allá les entregaban lo que ellos le dicen en el libro, pero no es otra cosa que el pasaporte. El mercado está allá. Vemos también, por ejemplo, acá, el que se encontraba, al que se le ha encontrado de los 334 pasaportes, se le ha encontrado 225 pasaportes y relojes de gruesa procedencia. Tres veces a Colombia, dos veces acá, pero aquí... La cifra es mayor todavía. La cifra es mayor, 52 veces a Venezuela, 17 veces al Ecuador, 14. ¿Por qué? Porque él viajaba, en este caso, funquía también de coyote, no solamente lo conectaba, lo recibía, lo hospedaba en algún cono mientras le buscaban el pasaporte que iban a falsificar o que iban a adulterar y después los acompañaba. Y recién en el puente internacional, porque no iban directamente a su destino final, es que le entregaban el pasaporte falsificado. Coronel, es que hayan más implicados en esta red. Quizás podríamos hablar también de que haya alguien que haya dado apoyo desde Migraciones. Bueno, no tenemos información todavía con respecto a eso, que pueda, en este caso, sustentar esta hipótesis, pero hasta el momento sí tenemos a otras personas identificadas que son también integrantes de esta organización criminal, que eran los que funquían de coyotes. De eso sí podemos, vamos a dar cuenta también, en este caso, de la ciudadanía, posteriormente. Nosotros hemos iniciado esta operación a raíz de este cambio normativo, que ahora tenemos que esperar, en este caso, el abogado. Hemos iniciado el día viernes, ojo, hemos trabajado con la segunda fiscalía de San Juan de Lurigancho, Zona Baja, a cargo del doctor Joffrey Núñez Merino, con el que se ha trabajado intensamente los últimos cuatro meses. Ojo, esto no está como organización criminal. A todas luces es una organización criminal con ramificaciones internacionales, tiene el control de la cadena de valor con respecto a los artículos robados, pero lo hemos trabajado por una cuestión de estrategia como banda criminal, y rápidamente hemos trabajado en forma conjunta con el Ministerio Público, que hemos obtenido en 24 horas, hemos obtenido los seis allanamientos, y las tres detenciones preliminares de los principales cabecillas, con toda esta enorme cantidad de evidencia, desarticulando, inclusive totalmente, y desmantelando el laboratorio completo. Hemos iniciado, reitero, el viernes 23, y hemos terminado recién ayer 25, pero hemos asegurado completamente todas las evidencias, y sobre todo hemos neutralizado la actividad criminal de estos traficantes inmigrantes. De saber de los esfuerzos que se hacen para evitar que se desarticule esa teoría de que es una banda o después organización criminal. Solamente muy puntual, dada la cantidad de viajes y los pasaportes llevados, esta actividad de coyote, ¿se puede presumir incluso también la vinculación con la trata de personas menores de edad o mujeres también? Así es, hemos encontrado, esto es lo que hacen, porque son dos tipos de personas, a veces llegan hasta grupos familiares o grupos también, que, bueno, más allá del fin que persigan de querer mejorar su nivel de vida en otro país, pero también vienen grupos de delincuentes que están huyendo de sus países, son integrantes de organizaciones criminales, y que vienen buscando justamente la mano de obra de esta banda criminal que les logra conseguir, en este caso, el documento, y como hemos encontrado en alguna de sus conversaciones, al 100% no fallan esos pasaportes. Entonces, eso es lo importante que tenemos que resaltar. Son documentos que venden por miles de dólares. Conjuntamente con la Fiscalía, hemos puesto a buen recaudo y hemos neutralizado la actividad en consecuencia de este execrable delito de tráfico de personas. Muchas gracias, Coronel Cruz, muchísimas gracias a usted por su profesionalismo, por la forma además en que nos explica la gravedad de estos hechos. Gracias, Maricé. Claramente, cada pasaporte entre 10.000 y 15.000 dólares. ¿Por qué? Porque son documentos originales que los hacen pasar a través de personas que no corresponden, pero que llegan a estos países o incluso ingresan al Perú siendo buscados en su país, siendo buscados en el extranjero. Muy interesante hallazgo. Y qué importante, como cuenta el Coronel Cruz, Fátima, que finalmente policías y fiscales encuentran la manera de trabajar articulados, sin pisarse la manguera uno al otro, sino que están ahí de forma conjunta, terminando, dando fin a esta organización criminal. Muchísimas gracias a ambos. Gracias.